100 millones de dólares para traicionar a Nicolás Maduro. Los oficiales de Washington fueron informados del progreso de una conspiración para reemplazar a Maduro. El exdirector del SEBIN de Maduro, el general Manuel Christopher Figuera, llegó a Estados Unidos y contó ciertos detalles que habían sido secretos hasta ahora. Estados Unidos intentó junto a Juan Guaidó realizar un alzamiento para sacar a Maduro del poder. La idea era reemplazarlo con alguien más. Al inicio se habló de que sería obviamente Juan Guaidó, pero luego hubieron otras negociaciones para que Padrino López ocupara la transición. Pero uno de los que sabía de la acción no solo era Padrino, sino el magistrado del ilegítimo Tribunal de Justicia, Michael Moreno. Allí se complicó todo. Empresarios venezolanos de Miami convencieron a Michael Moreno de darle la espalda a Nicolás Maduro. Este solo tenía que hacer una sentencia para recuperar la autoridad de la Asamblea Nacional, en donde están todos los opositores y apoyan a Juan Guaidó. Maduro sería forzado a salir, pero surgió una complicación. Moreno no le gustó la idea de ser el jefe de justicia en un gobierno de transición. La situación aspiraba a más. Quería ser el presidente de Venezuela en transición. Pero no solo era eso, sino que también pedía 100 millones de dólares. Una cifra que quizás podría ser pequeña para acabar con el régimen de Maduro. Pero Michael Moreno decía que ese dinero sería para comprar los votos en la corte. El exdirector del SEBIN Figueroa, quien se encuentra ahora mismo en Estados Unidos, dijo que interceptó conversaciones de WhatsApp que indicaban que el total de efectivo que pedía Michael Moreno llegaba a los 100 millones de dólares. Algunos de los involucrados dijeron que los oficiales de Estados Unidos sabían de este chantaje. Estados Unidos no lo aprobó, pero tampoco lo rechazó. Michael Moreno, Padrino López y otros oficiales han alegado públicamente que no fueron parte de la conspiración. Pero hicieron un mea culpa al aceptar que la oposición había querido comprarlo. Además ahora, el exjefe del SEBIN lo ha dicho todo. Un miembro del alto rango de gobierno de Estados Unidos dijo que Washington supo sobre la demanda de Moreno de dinero. Estados Unidos se cubre, pero los empresarios millonarios de origen venezolano en el exterior financiarían cualquier arreglo que dé como fin al régimen de Maduro. Esto demuestra lo corrupto y destruido que se encuentra la cadena de mando del régimen. 100 millones de dólares costarían la traición. ¿Estados Unidos podría ofrecer más dinero para salir del régimen? ¿Podrían ofrecer 400 millones de dólares? ¿Cuánto les costaría una intervención? Miles de millones de dólares. Por eso que la idea no les pareció mala. De hecho, la diáspora venezolana ha pensado inclusive en contratar a un equipo militar privado para sacar a Maduro. Esa posibilidad se ha pensado. Y mientras Maduro mira alrededor porque sabe que en cualquier momento alguien lo va a traicionar, sabe que en cualquier momento alguien va a ofrecer una suma que será lo suficientemente alta para traicionar a Nicolás Maduro. ¿O no? ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.